Soy Eri del Búfalo, profesor del Departamento de Filosofía de la Simón Bolívar, activista por las redes sociales, escritor, ciudadano entre todos. Hoy vamos a hablar sobre la coyuntura y el desarrollo de las protestas que han tenido a Venezuela un poco en suspenso en vivo por estos últimos dos meses. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es el origen? ¿Por qué se dan? ¿Cuál es el desarrollo? ¿Y cuál es sobre todo el escenario de salida posible a esta situación? Esto esencialmente una protesta ciudadana, no es una protesta política en primera instancia, aunque también es política, parte de una protesta estudiantil y luego de una protesta ciudadana. Entonces es un fenómeno, digamos, social, nuevo en los últimos años, que a veces se tiende a comparar con momentos históricos pasados, recientes, como los hechos de 2002, 2003, pero que sin embargo tienen su propia particularidad y esa particularidad creo que no ha sido suficientemente explicada, explayada, conceptualizada. Bueno, están pasando muchas cosas a la vez, que se articulan en varias dimensiones de la realidad, pero todas esas dimensiones están tejidas o están hilvanadas a partir de un malestar que aún no tiene una forma concreta y definida, pero sin embargo es muy presente, es muy real. Y tiene que ver con el hecho de una merma considerable, digamos, de la democracia, en el sentido más elemental, en el sentido de la posibilidad de un desarrollo consistente, coherente del individuo en su entorno social. La vanguardia de este movimiento, que son los sectores medios, justamente porque son el portador más tangible de este tipo, o son más sensibles a este tipo de problemas políticos. Tienen que ver con la libertad, con el desarrollo, con la capacidad de expresión, de hacer vínculos sociales que no pasen por mecanismos despóticos, entre ellos los mecanismos despóticos del Estado. Entonces lo que está pasando es una rebelión civil, que a medida que pasa el tiempo puede desaparecer o puede arrastrar a sectores mayoritarios de la sociedad. A mí esta idea de conciliar el país por sí mismo no me parece interesante o no me gusta del todo, para serte sincero, porque yo no pienso que la conciliación o la paz sea algo en sí mismo. Digamos, en el gulag de Stalin había mucha paz, en Auschwitz era muy pacífico. Las sociedades democráticas justamente viven del conflicto, no de la paz. Y justamente es eso lo que pasa, que hay un Estado que no permite el conflicto, salvo su propio conflicto, de intereses. Yo pienso que la sociedad venezolana conseguirá su camino, conseguirá su paz social, con conflictividad, una vez que pueda desarrollarse y expresarse en un marco republicano. Hay una oposición que pretende construir una mayoría electoral a partir del malestar social, y hay una oposición que no quiere esperar a construir esa supuesta mayoría, porque además habría que suponer si realmente esa mayoría ya no existe. El primer tipo de oposición cayó en una paradoja, esa oposición cantó fraude en las elecciones de abril y pocos meses después estaba conciliando con el gobierno para conciliar sus espacios de alcaldías, de gobernaciones, etc. Y eso la colocó allá en un callejón sin salida. Hay una oposición más desesperada, digamos así, porque es una oposición que no es primeramente política, es una oposición ciudadana. Y si hay una dicotomía entre la oposición ciudadana y la oposición política, es la oposición ciudadana en la que debe prevalecer, porque en el fondo ahí está la mayoría, ahí está la base social de la oposición política. Parte de los acontecimientos últimos es ese, es una oposición ciudadana que ha sobrepasado a los preceptos de la oposición política. Y va a ser así, va a ser así inevitablemente. Incluso si esto se enfría, va a estar eso latente hasta que no aparezca realmente una voz que sintonice con esa protesta ciudadana. Hay un trabajo que hizo la profesora Gisela Cossack del Departamento, de la Escuela de Literatura de la Central, que se llamaba Lectura para Jóvenes Rebeldes 1 y 2. La pueden googlear y la va a aparecer y hay una lista. Ella le hizo, pidiéndole la opinión a varias personas, entre ellas me encontraba yo, una serie de libros, incluso de videos, que pueden ayudar a comprender la situación y no solamente a comprender la situación, a adueñarse de la situación. Gracias. 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 Gracias.